Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Vamos a darle la bienvenida a un dominicano que ha sido un colaborador de la comunidad dominicana del inmigrante dominicano de los proyectos que los dominicanos tienen aquí en Puerto Rico una mano, amiga, un colaborador y en esta transmisión desde Puerto Rico facilitó que nos escucháramos de manera local en Puerto Rico que es histórico eso primer programa así de The Morning Show que es transmitido simultáneamente en República Dominicana y local en Puerto Rico recibimos a Martín Bretón que está con nosotros Muchas gracias, Wally Muchas gracias Muchas gracias a nuestra gente de República Dominicana Tengo un par de días que no paso por allá pero pronto estaré por ahí A Rafael Mato que ha hecho posible esto también nos va a acompañar aquí en esta una entrevista con Martín y luego hablaremos de qué es lo nuevo que trae Credimax ¿Cuándo tú llegas a Puerto Rico aquí Martín? Bueno, yo vivía en Springfield, Massachusetts y en el 97 llego a Puerto Rico por insistencia de mi madre Vámonos para allá Sí, sí, mamá Está aquí muy frío, aquí está muy frío Desde la década del 80 y le hice caso y llegamos a Puerto Rico y gracias a Dios que hasta la fecha desde el 97 estamos aquí hasta la fecha trabajando fuerte y no ha ido muy bien gracias a Dios Qué bueno Tú eres una mano amiga en muchos de los proyectos dominicanos aquí películas, shows cómo está la comunidad dominicana ahora mismo aquí en Puerto Rico Excelentemente bien y gracias a Dios que a través de los años hemos ido notando y sintiendo lo que es ese crossover antes la cosa era un poquito más difícil para el extranjero gracias a Dios que hemos ido rompiendo esas barreras lo cual entiendo que nuestra comunidad existe siempre impases entre personas que quizás no le caigamos bien por X o Y pero la gran mayoría de puertorriqueños saben que llegamos aquí a trabajar a ser parte de lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico trayendo nuevas ideas haciendo un montón de negocios lo cual recientemente salió un estudio lo cual el dominicano per se ha ido evolucionando y en porcientos de negocios populares como restaurante, supermercados, colmados ha podido ir escalando y se ha ido posicionando con los inversionistas locales lo cual es algo que ha pasado como en la ciudad de Nueva York que controla prácticamente el comercio de lo que es los colmados los supermercados la comunidad dominicana y ha ido sucediendo aquí porque el dominicano independientemente de todo va a los sitios le dan la oportunidad emprende de una manera orgánica y saludando a todos esos dominicanos que han llegado aquí difícilmente que han podido llegar en Yola eso no es un desprestigio es un honor esas personas yo cuando viajo por ferry del caribe de noche que subo a esa a esa proa y veo esa oscuridad a esa gente hay que darle un premio y al llegar automáticamente se enfocan con esas oportunidades que hemos podido tener y agradecido siempre de los puertorriqueños que nos han acogido en todos los aspectos en el aspecto musical en el aspecto laboral y estamos bien gracias a Dios y poco a poco estamos evolucionando y estamos abriendo nuevas puertas Ivonne ustedes no se horrorizan cuando ven como nos manejamos en las emisoras de la República Dominicana que hay más restricciones por ejemplo a la de ustedes acá y en Estados Unidos o sea como no les choca como ese manejo como nos acostumbra a esas reglas ¿cuáles son las reglas? las restricciones porque desde que llegamos cuídense exacto porque los dominicanos y perdón pero es que los dominicanos tú sabes que somos como que muy open muy abiertos de bocao yo no quería decir así pero somos de bocao entonces como que adaptarse a eso cuando uno llega a una emisora aquí estamos transmitiendo o estábamos transmitiendo simultáneamente para acá entonces hay que cuidar como ciertas cosas sí ¿cómo se maneja eso? así es mira es como todo cuando yo llegué o sea venía de vacaciones en la década del 90 al principio antes de mudarme yo guiaba lo estilo RD y mi hermano me decía aquí no seguía así es igual ya ustedes se pueden ir adaptando como nosotros no hemos adaptado a lo que es una radio limpia de llevarle ese contenido al pueblo a la gente hay muchas palabras que aquí no se pueden utilizar por relación a que la FCC está en monitoreo continuo gracias a Dios nunca hemos tenido ningún tipo de situación y yo he escuchado en algunos medios que se manejan que dicen ciertas palabras descompuestas pero en realidad es cuestión de uno ir adaptándose de ir buscando lo que es esa forma de educarse para llevar un contenido limpio me gusta porque recientemente y tengo que traer el punto nosotros aquí visualizamos lo que son los contenidos de allá de una manera diferente y a veces nos sentimos mal recientemente ustedes saben que pasó algo con Santiago Matías con relación a que él insultó y mencionó la madre mencionó la madre que es lo más sagrado de alguien a través de un medio nacional o a través de las redes fue a través de su canal de youtube no estaba en medios y decir eso y aplaudirle la república a una persona que haya despotricado a la madre de alguien es muy penoso y eso desde un punto de vista tenía que pasar todo lo que está pasando porque no podemos hoy en día todo el mundo está entrando en el nuevo orden mundial en el aspecto de que si tú piensas que lo malo es bueno y que lo bueno es malo hay un problema estamos ya dentro de lo que es ese nuevo orden mundial mental porque lo que nosotros en República Dominicana tenemos que seguir haciendo es organizándonos un poquito más en relación de que mira en la parte artística tenemos que organizar voy a decir esto y es una realidad el 90% de los artistas dominicanos tienen fecha de vencimiento ¿cómo? ¡ay Dios mío! ¡ese es el título! ¡ay! ¡ay! ¡tienen fecha de... ¡ay lo venció! ¡ay lo venció! el 90% tú dices que el 90% de los artistas dominicanos tienen fecha de vencimiento ¿en qué te vas? pero yo me imagino que tú yo me imagino que tú le has leído la etiqueta ¿a cuáles artistas tú le pones la fecha de vencimiento y cuál es la fecha de vencimiento del mismo? mira no vamos a hablar de un solo género en específico no porque el 90% abarca demasiado casi a todo 90% 90% ¡ay yo me voy de aquí! el alfa tiene fecha de caducidad pero ya tú lo estás sintiendo estás sintiendo la caducidad del alfa ¿cómo? porque mira mira qué sucede es sencillo es sencillo recuerdo que en varias ocasiones el concierto del alfa aquí en Puerto Rico hubo que posponerlo por la escasez de venta en varias ocasiones ¿qué pasa? eso no se dice allá pero a nosotros le dijeron otra cosa oiga usted en este porque esta región es la más importante del Caribe Puerto Rico se ha convertido en lo que es la meca de la música latina la meca más del 50% en participación de nominaciones en todos los premios importantes y el 50% en participación cuando usted ve eso en este 100x35 que es una isla pequeña hay una vaina ahí está pasando entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo todos los artistas y comenzando con Romeo que nosotros le dimos la oportunidad por primera vez y si tú ves que Romeo nuevamente ahora rompió otro récord que rompieron en el 9 en el Choliseo con 5 Coliseo y luego rompe el récord con dos estadios y dos Coliseos tú dices pero es de magia no aquí hay un trabajo del 2001 que nosotros lo traímos a Puerto Rico le pagamos 1500 pesos por salida lo llevamos a Río Piedras al Mirage lo llevamos a 55 Disco Pop y el domingo cerrando en grande en el club de Víctor Roque que tenía en Piñones entonces la historia de 2001 2001 claro final y luego en el 2005 Romeo le damos la oportunidad de nuevo y hacemos el anfiteatro Tito Puente 3000 personas a capacidad nosotros humildemente en una estación AM que pasa que cuando tú ves que pasa eso tú dices hay un trabajo base ahí eso no es de la nada porque busque el artista que no es de Puerto Rico fijo a ver si ha podido hacer lo que son esos récords que ha hecho Romeo ¿tú estás diciendo entonces que Romeo Santos te debe su carrera? no, no, no ¡ay! ¡ay, yo vivo! no, ¿por qué? es que en el rapaz en eso en el rapaz Romeo ha hecho su diligencia y mayormente señores le voy a decir algo eh SBS una compañía que yo trabajé allá varios años estábamos con Pedro Arroyo dirigiendo lo que era Ritmo 96 con nuestro propio proyecto nosotros hemos rechazado varias propuestas que nos ha hecho el señor Roque y él lo sabe pero ¿qué pasa? que nosotros en este proyecto que es un proyecto de el soberano Rafi Cabrera y un servidor hemos podido ayudar tantos artistas porque acuérdate que las corporaciones como SBS se rigen por unos formatos nosotros no nosotros ayudamos ese artista que no tiene recursos ese artista que está comenzando y por esa razón ya tenemos 10 años en el mercado aquí en Puerto Rico vamos a transmitir el mañanero y hemos podido ayudar tanta gente nosotros la película es dominicana aquí así es la desarrollamos un abrazo para nuestra hermana Sumaya Cordero Sumaya Cordero un abrazo a Sumaya mía y aquí estamos con el cuchillo en la boca una vez Manolo me dijo Molusco te pasó el rolo tú no digo no lo que pasa es que siempre al local le van a dar prioridad yo soy extranjero aquí adoptado en Puerto Rico dale Juanes al final del día ahora tú sabes tú mencionas que la ayuda con los artistas y demás desde tu plataforma y eso ahora mismo hemos visto como las redes sociales han avanzado tanto que hay artistas que nacen desde TikTok y es entonces que luego llegan a los medios tradicionales o sea que también hay una cuota que hay que darle a las demás plataformas con respecto a la pegada de un artista y ya mete un artista porque artistas por ejemplo allá llevaron al asunto al papelón de la fama del voleibol un artista que nada más conocían los hijos míos por TikTok y tuve que llevar a los muchachos y eso estaba lleno de gente entonces eso es ahora otra plataforma donde se van a conocer excelente pero yo te voy a decir dónde está el problema de lo que son las plataformas por eso Mikey cuando dijo que se está haciendo música chatarra desechable y es cuestión de que por qué a las canciones y a los discos le decían discos de larga duración es porque la radio te hace los éxitos y esos éxitos que ha hecho la radio a través de los años se ha mantenido hasta la fecha porque una música del 70 del 90 y del 80 que se desarrolló en la radio como tal está ahí y tú la escuchas Martín tú estás mareando tanto como Mikey como si aterrízanos aterrízanos él te está haciendo una pregunta y tú también por qué que son mareadores vamos a estar claro tú eres de radio claro pero tú tienes tú tienes resultados tú tienes resultados por ejemplo está mareando tiene miedo también por ejemplo peso pluma peso pluma vamos a estar claro por dónde empezó la palabra de peso pluma por tiktok por tiktok qué ha pasado las redes sociales han marcado incluso hasta el time de una canción la canción habrá durando dos minutos dame dame los datos de los artistas de las redes de los tiktok que han podido entrar en lo que son los premios importantes el artista oigan bien los artistas dominicanos el artista que no chartea en radio usted nunca lo va a ver a menos que no sea una nominación a través de lo digital pero Martín no podemos cerrarnos tampoco vimos a una Shakira una artista impresionantemente mundial detalla mundial bajar a tiktok y hacer un tiktok o sea pegarse por tiktok no pautar el tema el primer tema que Shakira metió que fue el del bailecito no me acuerdo como se llama el tema ahora mismo fue por tiktok que lo pegó no usó la radio no usó esa plataforma o sea no nos podemos cegar a que eso es una herramienta que están utilizando importantísima exacto Yailin la más viral que Puerto Rico entero y el mundo entero habló con ella después de la unión con Anuel Yailin se pegó por tiktok y por las redes sociales es que eso no está ya no es ya no es lamentablemente ya no es esencial llegar a las radios y lamberle la vida a un director para pegar a un artista tú me disculpas tú me disculpas yo si Esteban Cristiano y todo pero yo si Esteban tiene que ir a una emisora urbana porque lo urbano es la que estaba funcionando ahora lamentablemente el caso tiene pura vida también pura vida la cristiana ahora lamentablemente el caso lamentablemente entonces literalmente ahora mismo ya los artistas urbanos por ejemplo en el espectro dominicano no les hace falta llegar donde un director Pautamontema pero es lo que pasa hermano es esto no está en discusión lo que tiene que ver el tiktok y las redes sociales estamos hablando de que los artistas automáticamente háblame del famoso biberón donde está un tipo con el mismo vaquero todos esos artistas son desechables son fechas fechas de vencimiento fechas de vencimiento todos esos artistas ¿te sabes por qué? ¿por qué? porque esos artistas ahora mismo como no están en tendencia mira Daddy Yankee ha durado 5 años sin hacer un espectáculo en su país y no pasa hambre porque sin embargo le pagó a muchísimos tiktokers en República Dominicana para que bailaran el pony sí pero es que eso no está en discusión yo te estoy hablando es que cuál artista dominicano dura 5 años es más un año sin tocar en República Dominicana y no pasa hambre Don Miguelo ¿cuál? Don Miguelo ¿cuánto? Don Miguelo puede durar un año y no pasa hambre y si dice voy a tocar en tal sitio lo llena ¿cuánto más también? Don Miguelo Don Miguelo lo llena ¿cuál más? de los urbanos ¿cuál más? Secreto también lo llena de los urbanos para ti ¿quiénes no serían desechables? ¿quiénes no son los de tú dijiste que el 90% los dominicanos para Martín todos los dominicanos son desechables no, 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 no porque el 90% además quedó un 10% ahora el 10% son desechables ¿cuáles son? señores es que los artistas no están haciendo el trabajo de mercadeo no es una industria musical en República Dominicana organizada se está organizando ahí estoy contigo esa parte siempre lo hemos conversado eso no está en tela de juicio de discusión tú dijiste el 90% de los artistas dominicanos son desechables entonces ¿quiénes son el 10? no te voy a atacar Juan Luis el 10% todos los artistas que tú sabes que han podido hacer el crossover pero mi amor pero dime cuál dime pero no estamos hablando ay dame la mamina claro estamos hablando de los artistas ahora mismo un artista como Manny Cruz que está haciendo una carrera ay Juan Luis no tenemos que ponerlo en ese grupo porque ustedes saben no no Juan Luis ya Juan Luis es la meca Juan Luis el mismo Alfa es un artista que intentó pero se quedó a mitad del puente no pero no porque tú sabes que lo que pasa es que el Alfa ha utilizado mucho no 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 yo no 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 ha utilizado mucho lo que es la proyección de comprar carro del dinero de esto que lo otro y no funciona así vamos a proyectar primero el talento o eso es lo que vende en el revés no no él saca un tema toda la semana yo siempre lo he discutido yo no conozco cinco temas del Alfa y soy programador ¿cómo va a ser? cinco temas del Alfa yo lo que conozco es banda de camión y vaina así pero en realidad hay que hacer un update un update pero ¿cuántos CD tiene el Alfa? ¿cuántos? el Alfa sacó recientemente un disco completo recientemente justamente acabando de terminar de grabar el tema con Daddy Yankee Daddy Yankee lanzó el tema a los dos días el Alfa lanzó su disco completo él tiene cinco producciones y tiene más de diez años en la industria el Alfa tiene yo creo que ya tiene varias producciones ¿qué tú le recomiendas al Alfa para que permanezca? exacto yo entrevisté al mejor promotor de Puerto Rico Erick Valentín Erick Valentín me dijo si el Alfa en vez de comprarse el Bugatti hubiese invertido una cuarta parte de ese dinero en su carrera hoy en día el Alfa tuviese a nivel de Bad Bunny y Daddy Yankee en ese renglón porque él no compite ahí el Alfa ha estado en todas en todos los eventos ha estado como invitado de otros artistas en la gran mayoría Viña en Premio Lo Nuestro Juventud siempre hay un artista que lo vaquea de Puerto Rico ¿por qué? porque nosotros tenemos que hacer nuestra propia diligencia en ese sentido hay que salir a trabajar me acuerdo yo que cuando Juanes comenzó Juanes te duraba quince días y tres semanas en un hotel yendo a todos los medios que eso mismo sucedió con Romeo que desde el principio nos dimos cuenta que Romeo iba a ser la estrella del grupo ahí te doy la razón porque los urbanos dominicanos cuando van a hacer medios son complicados complicados y ese es el punto no es que yo no quiera saber de los artistas es que hay un trabajo que hacer que no se está haciendo porque el artista piensa que por el hecho de que alcanzó la popularidad a través de las plataformas digitales ya el problema está resuelto no ahora es que hay que trabajar porque Cani García aquí en Puerto Rico te hizo recientemente tres señores tres coliseos y estaban soldados prácticamente todos y ella mantuvo se mantuvo haciendo medios porque ella con esto con esa con esa proyección en los medios ya su próximo evento o su próxima producción ya está garantizada lo que pasó con Waxon Waxon yo me ronco me quedé invitando a la gente para el centro de bellas artes y el productor yo le dije al productor mira ofrécele cinco mil dólares para que venga a hacer un plan de medios que a él no lo conocen los puertorriqueños y él dijo no voy el sábado el viernes y es después de las doce porque yo tengo que descansar digo mi hermano pero tú tienes que pagar para ese trabajo que te hagan un trabajo de medio o sea que Waxon te hizo de aceitoso no no entonces no le fue bien a Waxon no analizó que Waxon se guayó en Puerto Rico bueno prácticamente se llevó mil personas aproximadas en un evento que podía ser de dos mil quinientos ay Dios mío señores muchas gracias Martín tú sabes que Martín es dueño de mi sol aquí encima y no se ha hablado de esa parte Martín se fue Manolo pero quedé yo para hacer una pregunta excelente ay 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 y espero que al final la pregunta ustedes reconozcan que ha sido la mejor pregunta de la entrevista para ti una pregunta excelente tú sabes que la mayoría de la audiencia tuya es dominicana ahora que pasa el cien por ciento de tu audiencia encima es dominicana o hay también audiencia puertorriqueña y si fuera así que porcentaje es puertorriqueña y que es puertorriqueña es dominicana excelente pregunta excelente pregunta mira no hay duda se quedó la esencia de Manolo por before que es por la cantidad de puertorriqueños que hay hay una audiencia mayor de puertorriqueños a través de la mundial cadena encima el dominicano está ahí porque es su música tropical es el merengue la bachata el dominicano le gusta trabajar con música y vacila pero el puertorriqueño se ha ido adaptando y le gusta el contenido que tenemos porque hacemos un balance no solamente ponemos como DJ Aboni que solamente pone música dominicana aquí hacemos un balance de la música con los artistas de aquí los merengueros claro porque te siento dolido le está dando a todos los dominicanos yo participé en su actividad y le fue muy bien pero DJ Aboni hace mezcla de salsa y pone los boricuas también y de bachata pero no pone los merengueros no pone los locales lo que pasa es que no es un favor Martín lo que pasa es que tú tienes el sentimiento y te entiendo y te lo es que hay muchos artistas buenos locales pero si el merengue porque dijiste Adoni no pone merengue es que el merengue no gusta en las fiestas el merengue gusta en boda ¿verdad? para bailar hay que bailar merengue fiesta corporativa pero el que está bebiendo en un party tú no es verdad que te va a bailar un merengue aquí hay cinco grupos que tocan todas las semanas y en República Dominicana el típico toca semanal merengueros y los merengueros están llenos Límite 21 Joseph Fonseca Elvis Crespo Grupo Manía y llenan con nosotros yo voy yo pago y yo también con mi mamá mi papá nosotros pero Adoni está sí y de calidad y va a trascender el tiempo pero Adoni está es para los muchachos y los muchachos llenan ese romanticismo tuyo ese merengueo la vaina eso es para nosotros ya tú mencionaste a Manicru Manicru se ha logrado conectar con la juventud pero la generalidad del merengue no tiene ni en plan un plan para redes sociales no lo tienen y lo fuerte del caso para sumarle a lo que te dice y los merengueros les pasa eso están tan románticos están tan románticos con su merengue que se sientan se sientan en mesas a teorizar que lo que están haciendo un Manicru lo que está haciendo ahora recientemente este chilán son merengues lo que están haciendo otros muchachos que ponen un merenguito algo con un tumbado de merengue eso no es merengue en los ochenta cuando yo hacía merengue y se quedaron ahí y lamentablemente el caso eso no pasa con la bachata y tú tienes niños de dieciocho y veinte años bailando bachata ¿por qué? porque los bachateros no se sientan a teorizar que están haciendo mejor bachata los merengueros se sientan todos a teorizar que merengue suena mejor miren lo que hizo mi pregunta provocó un debate ahora mismo uno de los merengueros de República Dominicana que está en el gusto popular es Alahazá pero es de los artistas también que está en el grupo de los noventas porque él no ha salido nunca ha venido a Puerto Rico después de su pegada a desarrollar lo que es entonces el único problema allá en Santo Domingo si el artista no está en tendencia lo malo y lo tengo que decir como dominicano le dan de codo cuando el artista no está en tendencia pero aquí en Puerto Rico respetan tanto el artista que aunque ese artista esté engavetado hace 60 años mantienen como ese nivel o sea tú estás diciendo que nosotros en la isla en República Dominicana no respetamos la trayectoria de los artistas hay mucho que no un rosario allá allá se respeta a los hermanos rosarios se respeta a los artistas a Eddie Herrera los rosarios se mantienen en tendencia actualizada un serio un serio se respeta el torito si pero aquí óyeme mira lo bueno de Puerto Rico recientemente hicimos con Quisqueya con Fernando Villalona y un éxito total 4.500 personas en el Coca-Cola en Santo Domingo a veces para tú lograr eso con un artista de trayectoria tú tienes que buscar a Bebeto a Medio Mundo para poder lograrlo pero aquí gracias a Dios que todavía esos artistas de trayectorias se respetan de una manera muy muy marcada y eso me gusta no es que es sentimiento es que yo tengo que como le dije ayer a Henry Jiménez Henry el trabajo que tú estás haciendo el trabajo que tú estás haciendo representa lo que nosotros tenemos que proyectar hoy en día en nuestra música autóctona que es el merengue la bachata y el típico porque yo tengo un corazón que me late soy del Cibar eso muchas gracias Martín gracias a la bacana en breve en breve vamos a hablar con Rafael Matos que va a hablarnos de estas nuevas oficinas de Crédit Max en Puerto Rico que va a hablarnos que va a hablarnos de esta nueva 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 Gracias.